Mi nombre es Ingrid Osorio, soy monitora de la disciplina deportiva de voleibol, voleibol de sala, aquí en el Instituto de Deportes y la Recreación del municipio de Yarumal. En estos momentos estamos trabajando con grupos seleccionados para categorías escolares, juvenil, prejuvenil, sub-21 y mayores en esa disciplina, masculino y femenino. Los invitamos a que hagan parte de los seleccionados, si tienen algún conocimiento en ese deporte, alguna experiencia para que se presenten y se vinculen a ese proceso. Dentro de los seleccionados para categoría libre tenemos pronto a realizarse y participar en el torneo Copa Cor de Norte, que se inicia el 17 de abril acá en el municipio de Yarumal. Los invitamos a todos a que vengan a ver ese gran evento en la disciplina de voleibol y baloncesto masculino y femenino. También nos estamos preparando para los juegos super intercolegiados en categoría juvenil y prejuvenil, masculino y femenino. Y nada, aquí están todos los chicos super animados, quienes quieran apoyar esa disciplina también cordialmente invitados y para que se unan a ese proceso nuevamente.